Dicen que el amor se puede encontrar en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Quieres intentarlo? Ahora puedes hacerlo con la aplicación Canal de Drama. Descarga la aplicación y descubre historias conmovedoras. Atrévete a vivirlo. Ya basta, lo digo en serio. Haz algo, por favor. No sigas. ¡Salgan! Mira la entrada. ¿De dónde viene este amor? ¡Muchachos, es fuego! ¡Muchachos, es fuego! ¡Todos afuera! ¡Afuera, rápido! Tenemos que irnos. ¡Algamos, Zeynep! ¡Vamos! Ven, Melis, levántate. ¡Arriba! ¡Levántate, mujer! ¡Legame aquí, me descomorir! ¿De qué diablos estás hablando? Tú no hiciste nada. Hay que salir. ¡Arriba! ¡Arriba! Eso es. ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Está bien, vamos! Respira, respira. Eso es. ¡Salgan con calma! ¡Salgan! Ya estamos afuera. Todo estará bien. Respira con tranquilidad. ¿Qué clase de persona eres? ¿Cómo puedes hacer algo como esto? Lo habría hecho antes de haberlo sabido. ¡Pero eres un idiota! Ni siquiera sabes lo que realmente pasó. ¿Ah, sí? ¿Y tú si sabes la verdad? Sí, lo sé todo. Melis me lo contó, Axel. No pasó nada entre ellos, ¿ok? No pasó nada. ¿Kerem? ¿Dónde está Kerem? ¿Qué? ¿Lo has visto? ¿Qué? ¿Cómo se fue? No puedo encontrarlo. ¿Dónde está? Axel, ¿dónde está? Tú lo sabes, ¿cierto? ¿Qué le hiciste a Kerem? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Ah? ¡Kerem! ¿Qué le hiciste? ¡Kerem? ¡Kerem! 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 ¡Seynep! ¡Espera. ¡Seynep! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Vuelve! ¡Seynep! ¡Kerem! ¡Kerem! ¡Seynep! ¡No puedo, Zeynep! ¡Zeynep! Ven, vamos. Volquemos en otra parte. ¡Get him! ¡Get him! Kerem, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Kerem, escucha. Kerem, Kerem. Necesita ayuda. Aquí alguien llame a una ambulancia. Háblame, ¿estás bien? ¡Viene alguien! ¡Zeynep! ¡Viene alguien! ¡Zeynep! 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 ¡Zeyr! ¡Zeynep! ¡Zeyr! ¡Gracias! 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 ¡Sal de aquí! ¡Déjame sola! ¿Quieres morir? ¡Eso quiero! ¡Claro que pienso hacerlo! ¿En serio lo harás? ¿Así es como me vas a castigar? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres? ¡No es suficiente verme acabada! ¿Y esto es lo que harás? ¿Vas a manipularme diciendo que te vas a matar? Ni en sueños. ¡Estás enfermo! ¡Estás loco! ¿De verdad quieres morir? Ok, por mí está bien. Ven conmigo. ¡Suéltame! ¡Muévete! ¡Axel, no! ¿Dónde me llevas? Te digo que me sueltes. ¿Cómo? ¿No quieres morir? No quiero ir a ningún lado contigo. ¡Oye, yo tampoco! ¡Vamos! ¡Estás loco! ¿Dónde me estás llevando? ¡Te digo que me sueltes! ¡Muévete! ¡Suéltame! ¡Beliz, muévete! ¡Eres un maniático! ¡Maldito maniático! ¡Sí, soy un maniático! ¡Eso tú ya lo sabías! ¡Déjame! ¡Incluso cuando me engañaste ya lo sabías! ¡Lo sabías! ¡No te engañé, Axel! ¡Maldito maniático! ¡Eso ya no tiene ninguna importancia, ¿entiendes? ¡Axel, suéltame! ¡Todo se terminará esta noche! ¡Todo se terminará esta noche! ¡Camina! ¿Dónde me estás llevando? ¿Perdiste la cabeza? ¿Qué pasó? ¡Suéltame! ¿Cambiaste de opinión? ¿No querías morir? Demasiado tarde, Linda. ¡No, no voy a ir contigo! ¡No lo haré! ¡Cállate! ¡Entra al auto! ¡Ni loca, me voy contigo! ¡Entra al auto! ¡No me toques, no voy a entrar! ¡Entra al auto! ¡Entra al auto! ¡Entra al auto! ¡Entra al auto! ¡No! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¿Kerem? ¿Qué pasó? ¿Por qué están aquí? Por nada. Ah... No... No pasó nada. Hubo un incendio. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Pero están todos bien? No te preocupes. No le pasó nada a nadie. Oye, hay algo que tú no sabes. Mamá. Presta atención, porque es muy importante. ¿Pasó algo malo? No, señora Sevim. Al contrario. Cerem, díselo. Mamá. Gunez. Mi hermano. Mesh. Pero es imposible. Me dijeron... Me dijeron que habías muerto. Eso es lo que le hicieron creer. Ahmed Sayer se encargó de eso. Hizo desaparecer a su hijo porque pensó que estaría enfermo. Y lo dejó a merced de la muerte. Esperé mucho tiempo. Siempre quise conocerte, mamá. Vamos, en differ, Ale%. Mira. Hesomeo que, bebe alleged feo que estás de la vida. ¡Voyите cruel! ¿Papá? Quiero bajarme, detené el auto. No lo harás hasta que lleguemos. Entiendo. Ese es el punto de todo esto. ¿Quieres matarme porque te engañé? Sí, exacto. Que así sea. Ya que estás decidido a hacerlo, al menos deja que te cuente toda la verdad. ¿En serio te vas a confesar? Sí, lo haré. Esa noche fui a la caravana y estuve con Kerem. Fui con él porque pensaba que lo amaba, ¿de acuerdo? Cuando estuve en el hospital me di cuenta de que había enfermado porque no podía estar sin él. ¿Y ahora morirás porque no puedes ser feliz sin él? No me interrumpas, Axel, escucha, por favor. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó o no? Por supuesto, no puede haber nada mejor para escuchar justo antes de morir. Fui a la caravana. Él estaba durmiendo, así que me recosté a su lado. Me dormí y cuando desperté, Zeynep estaba frente a nosotros. En ese momento ella salió corriendo y Kerem corrió tras ella, entonces me di cuenta de que no lo amaba. Necesité verlo por última vez para poder darme cuenta. Bonito cuento de hadas. Esa noche despejé todas mis dudas. No amaba a Kerem, sino a ti, ¿entiendes? Nada de lo que tuve contigo fue mentira. Bien, Tess, tú nunca me amaste, mis... ¡Claro que sí, pero tú lo arruinaste todo! ¡Tú lo destruiste! ¿Qué estás haciendo? Es la policía que nos encontró. Incendiaste la escuela, estúpido. ¿Qué esperabas? Feliz, no tengo intención de ir con ellos. Ya estamos en esto. ¿Qué dices? ¿Quieres terminar aquí? ¿Ah? ¿Tienes el coraje? Hazlo de una maldita vez. Me destrozaste el corazón y ya no me queda nada. ¡Mirleón! Con loεί! ¡Mirleón! 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 Sabía que vendrías. Kerem, no importa lo que pase, te amo mucho. Nada podrá cambiar eso, aunque te enojes o me odies. Si te odiara, no habría venido, ¿cierto? No sé. ¿Está todo listo? El dinero y todo lo demás están en el yate. Vayamos, entonces. No, no, no. No, no. Melis? ¿Axel? ¿Melisse? Hola. Sí, con él. Diga. Como dijo que... Todavía no puedo creer que pasara una cosa así. ¿Dónde estuvo ese chico todo este tiempo? Es un poco largo de contar y todavía no hemos averiguado todos los detalles. Pero Gan supo algunas cosas por Kerem. El tío Mehmet tenía un hermano y es quien crió a Ganesh. ¿Y por qué estarían relacionados? Tampoco lo sé, señora Demet. ¡Mire! Está despertando. ¿Zeynep? ¿Zeynep? Querida, ¿cómo estás? ¿Estás bien, hija? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Kerem, ¿dónde está? Tuvo que irse. ¿A dónde? Zeynep, Zeynep, calma. No te levantes. Mi teléfono. ¿Dónde está? Querida, el médico llegará pronto. Mamá, tengo que llamarlo ahora. Aquí está. Gracias. Lo sentimos. Este móvil está apagado o se encuentra fuera... ¿Dónde está? ¿Por qué no me dicen dónde está? Descansa un poco, hija. Dijo que nunca me dejaría. Quiero saber dónde está. Zeynep, ¿te das cuenta que nosotras también estamos aquí? Es el colmo. Acaba de despertar y solo le importa, Kerem. Ay, pasaron muchas cosas anoche. Después Axel se volvió loco y prendió fuego al colegio. Bueno, ¿qué pasó? Hola. Soy Gunesh. Mucho gusto. Gunesh, ¿dónde está Kerem? Zeynep. No sé cómo decirte esto. ¿Qué? ¿Le pasó algo? ¿Le pasó algo? ¿Fue algo malo? ¿Le pasó algo malo a Kerem? ¿Por qué nadie me dice nada? ¿Por qué no me dice nada? ¿Dónde está él, mamá? Tranquila, hijo. Tranquila. Cálmate, por favor, mi amor. ¡Ay, Zeynep! ¡Zeynep! ¡Trae a la enfermera, rápido! ¡Zeynep! ¡Despierta! ¡Zeynep! ¡Hija! ¡Zeynep! 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 ¡Gracias! Buenos días, ¿dónde estás? ¡Guau! Bueno, quería darte una sorpresa. Buenos días. ¿Ah? ¿Y eso por qué? Porque te esforzaste en preparar todo esto, ¿por qué más? Esto es por la niña. Quería que se sorprendiera cuando despertara. Bueno, ya se despertó. Ya no vas a poder sorprenderla para su cumpleaños. Ya lo veremos. ¿Sabes? Voy a traerla. No, ¿para qué? No vayas. Ni siquiera estás llorando. ¿Qué tal si conversamos? Hablemos un poco. Ha pasado mucho tiempo. Pero qué sorpresa. Nos has extrañado. Muy bien. Es un gran progreso. ¿Qué estás diciendo, Zeynep? Después del matrimonio te distanciaste. No me lo eches en cara. Especialmente después de que nació el bebé, cambiaste mucho. ¿Yo cambié? Yo cambié. ¿Y tú no? No sabes lo enojada que estaba porque de pronto te fuiste. Pero ya hablaremos de eso más tarde. No acepto eso. Sigo siendo la misma persona. Bueno, si es así, ya lo verán. Así será. Iré a ver a mi hija, señor. Está bien. Cariño. Mi princesa. Mi querida hija se despertó. Buenos días. ¿Tienes hambre, amor? ¿Tienes hambre, amor? A ver, a ver, a ver. A ver lo que tenemos aquí, hija. Mira. ¿Lo ves? Todo esto es para ti, querida. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira lo que encontré. A ver. ¡Ay, qué hermosa! ¡Oh! Mira todas las cosas que hay para mi princesa. ¿Qué está pasando aquí? Todo se ve maravilloso. Nos encanta, ¿cierto, preciosa? Te juro que no me imagino cómo pudiste preparar todo esto tú solo, Gunesh. No fue problema. Todo está increíble. Ven aquí. Quiero mostrarte algo, mi ángel. ¿Y qué pasó? A ti no te gustaba hacer este tipo de cosas. Es más, te mantenías alejado de todo, ¿no? Tienes que recordarme esos días, Zeynep. Tardaste seis meses en mostrar tu cara, aun cuando te habías recuperado de la cirugía. Ahora lo sabes, hija. Princesa, no escuches a tu madre. Mejor di papá. ¿Papá? ¿Di papá? Mamá, di mamá. Dejé que pasaras la pelota, ¿no? Dos de ellos te bloquearon. No tenías que hacerle una falta. El entrenador te dijo que no lo hiciera. No lo escuchaste. ¿Qué te dije? Saben, cuando llegué a trabajar aquí, la escuela no tenía un gimnasio en condiciones. No había redes en las canastas. Ni siquiera había un equipo de básquetbol. Y los estudiantes intentaron apuñalarme. No llevaba nada de valor, afortunadamente. Tuve suerte, pero ustedes, ustedes tienen muchas más posibilidades que yo. En ese entonces era mucho más difícil. Aún así, tuve una visión. Esos chicos que usan puñales serán exitosos algún día. Creí en el potencial que tenían. Y en todos estos años, muchos pasaron por este equipo. Y por primera vez, lo hace una generación como la de ustedes. Son el resultado de mis esfuerzos. Nos dijeron de todo, que jamás esos chicos tendrían éxito. Que ni siquiera teníamos recursos. Que no calificaríamos en el campeonato regional. Pero, ¿qué dice ese cartel en la cancha? Final del campeonato de básquetbol de las escuelas secundarias de Turquía. Así funciona el mundo. Cuando intentas hacer algo bien, lo normal es que alguien venga y te diga que no lo puedes hacer. Cuando ven que estás progresando, lo tratan de impedir. Cuando ven que te superas, ponen obstáculos en tu camino. Sí, fracasarás, fracasarás, fracasarás. No quiero nombrar sus errores uno por uno. Los que recuerden sus entrenamientos también recordarán sus errores. Los conocen muy bien. Hoy es el primer cumpleaños de mi nieta y yo... Verán, me prometí que llevaría una copa a casa. Pero eso es lo de menos, no es lo que más importa. Lo que importa son ustedes. La situación es esta. Ya llegaron hasta aquí. Pero todavía hay quienes piensan que son unos perdedores. Entonces, ¿qué le responderán a ellos? Ganaremos. No los oigo. Ganaremos. No los escucho. Ganaremos. A ganar, mis leones. ¡Sí! ¡Vamos, amigos! ¡Eso! ¡Volvemos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Señora de Met, mi amigo Met sacará fotos mientras conversamos. Ah, ¿y qué pasó con las fotos que tomaste antes? Las usaremos, pero también queremos tomas de la entrevista. Está bien. Eh, la entrevista no tomará mucho, ¿cierto? No se preocupe, será rápido. De acuerdo. En primer lugar, gracias. Nos ha recibido dos días seguidos y ha sido muy generosa al entregarnos información. Por nada. Señora de Met, la boutique Goliasi se ha convertido en una casa de diseño de modas que ha dado mucho de qué hablar últimamente debido a su gran éxito. Tengo la impresión de que no se quedará siendo solo una pequeña boutique, sino que es probable que se convierta en una marca importante con el tiempo. ¿No es así? Así es. Como dices, esa es nuestra meta. Hasta ahora, hemos sido una pequeña boutique y hemos recibido pedidos de una cantidad limitada de clientes. Sin embargo, desde ahora, aumentaremos la producción para servir a más personas bajo el nombre de nuestra marca Goliasi. Estamos muy emocionados. Bien, vayamos al origen de su trayectoria. Su nombre se hizo muy conocido en la Alta Sociedad de Estambul, una de las ciudades más pobladas de Turquía por los vestidos que usted diseñaba. Es más, un vestido que diseñó para Uya Uluoglu la ayudó a hacerse famosa. ¿No es cierto? Fue el primer encargo que recibimos. Eran tiempos muy difíciles. Entonces, acababa de adquirir la boutique y me quedé con una deuda muy grande. Y si no hubiese sido por el apoyo de mi esposo y también de mi mejor amiga Yale, no habría podido superar esos días. Es demasiado modesta. Demet hace la parte más importante. Yo soy solo una socia pequeña. Querida, nuestro negocio creció gracias a ti. A propósito, como última pregunta, ¿cómo se convirtió la señorita Yale en su socia? De hecho, Yale me ayudó para que no quedara en bancarrota. De ninguna manera. Eso no es verdad. Es la verdad. Fueron días duros. Yale se hizo socia para ayudarme con las deudas y al mismo tiempo me convenció para que convirtiera este negocio en una marca y el negocio creció. Por ella esto se hizo realidad. Yo te voy a contar la verdad. De hecho, gracias a Demet, descubrí un mundo nuevo. Siento que me ayudó a encontrar el trabajo de mis sueños. Ella hizo todo. Bueno, señora Demet, le agradezco mucho por la entrevista. Muchas gracias a ti. Espero que le siga yendo muy bien. Señora Demet, señorita Yale, por favor, puse para la foto. ¿Aquí? Sí, por ahí estará bien. Gracias, que tengan un buen día. Gracias a ustedes. Nos vemos. Buen día. Que tengan un buen día. Igual usted. Al fin, hubo tantas preguntas y fotografías que tuvimos que fundar dos días para terminar. Sí, pero eso es bueno. Quisieron ver todos los talleres. Eso es mucho trabajo. Hay otra entrevista para el periódico la próxima semana. Ay, no es verdad, Yale. Tenemos que aprovechar este momento. Es muy importante. Lo necesitamos. Tienes que ser paciente. Mira cómo vuela el tiempo. No compré el regalo de cumpleaños de la niña. Todavía hay tiempo. Relájate. No, no me puedo relajar. Nos vemos. Está bien. Te acompaño a la puerta. Habla con el señor Barish. Necesitamos su aprobación antes. Señora Sepim. Un segundo. Lo aprobé. Ya hablé con él. ¿Hola? Bien. No hay problema. Adiós. ¿Y cómo estuvo la reunión con los japoneses? Hablan demasiado. ¿Conseguimos lo que queríamos? Lo conseguiremos en la próxima reunión. Perfecto. No hay problema. Gracias por ver el video. 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 ¿Se encuentra bien? ¿Cómo se te ocurre que voy a estar bien, Alpan? ¿Cree que pueda quedarse para grabar una vez más la escena? Lo siento mucho, no puedo. Yo ya terminé. Además, este guión se está poniendo cada vez más estúpido. Lo sé, pero solo quedan dos semanas. Grabemos y terminemos esto. Es que no entiendo cómo no se dan cuenta. Bien, recapitulemos. Estamos cinco años después, ¿cierto? Y la chica todavía está en coma. ¿Qué el doctor preguntaría todos los días cuál es su estado? Llevan coma cinco años. ¿Cómo crees que va a estar? Sí, lo sé, eso es cierto. Pero, señorita Melis, ya se lo dije muchas veces y los muchachos no lo cambian, así que grabemos para que terminemos luego. Estoy desilusionada de ustedes. Me pidieron con urgencia que llegara muy temprano por la mañana. Y las espere por horas. Les había pedido específicamente que hoy no me programaran demasiadas escenas porque necesitaba irme temprano. Hicieron lo contrario. ¿Lo hacen a propósito? Ah, señorita Melis, usted tiene el personaje principal. No es su culpa. Es natural que quieran aprovechar su tiempo. Queda mucho por grabar. Basta, no las protejas. Al pan tengo que irme. ¿Está bien? Ah, usaré la última que grabamos. Esa chica es una prepotente. Mejor déjala. Su madre era igual y que se destruye mi carrera. Chicos, vamos a desarmar. Está bien, nos vemos. Pensé que estaríamos todo el día. Mira quién está aquí. ¿Tu novio otra vez? ¿De quién hablas? No entiendo. ¿Quieres que lo saquen? Deja de decir que es mi novio. Tranquila, puede quedarse. Déjeme salir. Se supone que vendrá pronto. Es que ya tengo que irme. ¿Puede darle esto? Claro. Gracias. Gracias. Llegas tarde. Sí, surgió algo. Nunca te vas a rendir, ¿cierto? Ya te lo dije. Te seguiré hasta que me perdones. Axel, han pasado años. ¿No te basta para darte cuenta que no voy a perdonarte? Ya sabes, el tiempo es relativo. Está bien. Aprovechando que estás aquí, ¿podrías llevarme? Sería un placer. Vamos. Ay, qué linda está, bebé. Oye, te has esforzado demasiado. Ya está bien. Solo estoy viendo que no falte nada. Ya está todo. ¿Qué más puede faltar, verdad? No, señora Zeynep. Falta el pastel. Ay, el pastel. Qué tonta, lo olvidé. No se preocupen, yo voy. Opa. Vamos a ver quién llegó, mi preciosa. Ay. Guau, miren quién llegó. Bienvenido, señor Kerem. Hola, ¿qué tal? ¿Esta es la casa de los ayer? Exactamente. Perfecto. Oye, puede que estés un poco enojada porque llegó tarde, pero... un regalo. ¿Ves lo que te trajo? Mira. Gracias, amor, te amo. Ah, guárdalo, por favor. Sí, sí. ¿Extrañabas mucho a tu papá? ¿Extrañabas a tu papá? Ven aquí, ven con papá. Oh, oh, pero si estás cada día más pesada. ¿Cómo está ella hoy? Está bien. ¿Cómo te fue, amor? Espera, cuidado. Hoy es el cumpleaños de mi pulga, ¿cierto? Hola, Kerem. ¿En qué has estado, Unesh? Nada. Solo estuve ayudando un poco en representación tuya. Su tío cuidó muy bien de su sobrina esta mañana. Preparó el más lindo de los cumpleaños. Vaya. Entonces ya no me necesita. Ay, pero puedes quedarte por mí. Estoy sudando. Los dejaré un momento. Yo iré arriba a cambiarme. Mi hijita viene conmigo. Ayuda a tu papá, ¿sí? Ven, salgamos. Llegamos. ¿En serio? Sonríe. Amor, no lo hagas más difícil. No te hagas. Solo esperaba una cosa de ti. Solo una. Y no la hiciste, Kan. Sí, pero lo olvidé, Yagmur. Ellos no son extraños. Van a entender. Podemos entregarles el regalo mañana. Kan, me he pasado toda la vida tratando de asumir tu indiferencia. Me pone mal. Y a ti, como si nada. Ajá. Se despertaron. Ven aquí. Cuidado, niños. Despacio. Camina con cuidado. Demir, dame la mano. ¿Me vas a esperar o no? Ven, la mano. Papá, ¿por qué salimos del auto? Siempre haces lo mismo. Lo sabes, ¿cierto? ¿Qué cosa? Amor, no es necesario que te lleves bien con mi mamá. Amor, si quedas embarazada, no hay problema que tengamos otro bebé. No espera tanto. Además, me gustan los niños. Claro, porque no te quedas criándolos en casa. Niño. Ay. Estaba en el mejor momento de mi carrera. Ve con cuidado. Ahora tengo que hacerme cargo de cuidar a tres niños. ¿Cuándo voy a desarrollarme en mi carrera si sigo así? ¿No te gusta la idea de una niñera? ¿Kan, hablas en serio? ¿Acaso has visto alguna que sea de confianza? Creo que la última era bastante buena. Prendió fuego a la cocina. No dejaré a mis hijos con alguien así. Creo que exageras. ¿Exagero? Bien. Entonces me pondré a trabajar apenas dé a luz a este bebé y tú te harás cargo de los niños. Lo que digas, tesoro. Trabaja. Lo que sea con tal de que dejes de hablar. ¿Qué dijiste? Que encontraremos una solución. Sí, claro, por supuesto. Sé cómo encuentras tus soluciones. Tranquilo, hijo. Niños, pórtense bien. ¡Bienvenidos! ¡Qué linda! Bien, niños, pasen. Pasen adentro. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? ¡Vamos, entren! ¡Hola, Kahn! ¿Qué tal? ¡Entren! ¡Vamos! Eso, vayan a jugar con el tío Kerem. Papá se va a sentar un rato. ¡Vengan, pequeños! ¡Vamos, afuera! ¡A ver! Niños, cuidado. No jueguen cerca de la piscina. ¿Entendieron? Pórtense bien y no me hagan enojar. ¡Qué lindo! Kahn, vigila que los niños no estén cerca de la piscina. Sí, sí, está bien. Ven, relájate. Hijo, vamos a jugar. Ven acá. No puedo cargarte. Siéntate, amiga. No puedo. ¡Vamos, una carrera! El que llega, primero gana. ¡Vamos! ¡Mira quién llegó! ¡Oye, moja al tío Kerem! ¡Mójale la cara! ¡Lanzale a tu papá! ¡Anda! ¡No! ¡Tengan cuidado conmigo! ¡Ah! ¡Hazas algo, por favor, Kahn! ¿Qué les voy a decir? ¡Ay, mira cómo juegan! ¡Mis hijos son tan lindos! Ya, suficiente. ¿Cómo tú? Hijo, ten cuidado. Oye, ¿qué tienes? Es que Kahn siempre me hace esto. ¿Dónde vas? No entiendo. ¿Por qué te pones así? ¿Hay algún problema? ¿Qué pasó? Ya lo sé. Son tus hormonas. Están revolucionadas. Ven, ven aquí. Vamos a beber algo frío. ¿Ven? Ve a tomar algo rico. Levántate. Ven conmigo. Hay chocolate en la mesa. ¡Explícito! ¡Ay, me encanta el chocolate! Bueno, iremos a preparar algo para comer, sí. Me encanta. ¿No comieron nada antes de venir? Sí, pero ella come mucho. ¿Qué pasa? Aún no piensas rendirte. Está bien. No pude encontrar el camino. Lo admito. No te pongas así y no es para avergonzarse. Ya verás. Llegaremos donde queremos en un par de minutos. Estoy usando una aplicación para encontrar el domicilio. ¿De cuándo tienes internet? No, es sin internet. Espere un segundo para ver la mejor ruta hacia su destino. Mira. Ruta encontrada. Ahora solo queda que siga las instrucciones. Buena suerte. Está en verde quiere decir que no hay tráfico, así que llegaremos a la hora. Ay, es tan linda. Solo se limita a dar direcciones y no se complica. Ojalá fueses así de vez en cuando. Directo y claro. ¡Ah! ¡San valientes! ¡San mont��. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!